Valentina ¿Qué estás haciendo en la caja? Valentina Valentina ¿Qué estás haciendo ahí? Valentina Valentina hola nena tiquitito te querés meter eso en la boca pero tenés el chupete no, en la boca no en la boca no no, que querés hacer pa, mírala mira, mira no, eso no va a la boca no mira cómo se apoyó en la esquina y comiéndola pa, se está comiendo el targopor ¿sabes qué hacer lo que hago? bueno, vení que yo lo estoy filmando mi amor, saca el esposo dame eso abrí la boca eso no es comida abrí la boca dámelo cochino eso no se come ¿dónde está el chupete? toma ¿qué querés hacer? ¿eh? bye 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 chao nos vamos bye ¿qué estás haciendo? ¿eh? bye bye chao Valentina se va mamá bye 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 Gracias.